Nos encontramos en el Parque España, en la Condesa, en donde había un letrero aquí atrás de una compañía coreana que nos estaba instalado unas letras enormes de color gris con un cuadrado de color, un cubo color rojo de la marca Kia que bueno, pues estábamos hablando sobre cómo de pronto los espacios públicos se convierten en objeto de publicidad y bueno, pues ahora pueden ver acá atrás hay unos chavos que están jugando Frisbee para estos son los espacios que están en los espacios públicos y pues lo interesante de todo esto es comentarles qué ocurrió con el video el video que hicimos que se llamaba Gandaye de los espacios públicos resulta que empezó a tener bastante fuerza y llegó a donde tenía que llegar una de las cosas que más nos gusta en El Hijo del Rayo es que no necesitamos tener cientos de miles de ahora sí que de vistas, de reproducciones para poder llegar a quienes estamos llegando de manera predeterminada, intencionada y planeada entonces lo vieron los que lo tenían que ver y resulta que afortunadamente pues pasó algo que yo estoy muy contento de que haya ocurrido porque la verdad es que durante todos estos años en que he tenido que ver con el activismo con el trabajo social, con la relación con el gobierno, con el rescate de los espacios con todo esto pues rara vez, muy rara vez, había tenido un puente de diálogo directo con la autoridad para poder resolver un problema y en esta ocasión, ¿qué ocurrió? tuvimos un diálogo perfecto con la autoridad el gobierno de la delegación Cuauhtémoc escuchó de inmediato este malestar ciudadano y pues empezó a generar algo que nos parece verdaderamente importante porque es congruente con el movimiento de regeneración nacional y que Ricardo Monreal, bueno pues definitivamente es un personaje que expresa este movimiento de manera muy digna y muy certera y pues resulta que escucharon esta cuestión que estaba ocurriendo y antes de que nosotros tuviéramos mucho más información de todo el caso de lo que estaba sucediendo pues resulta que ellos prohíben ya que haya este tipo de publicidad en cualquier espacio público de la delegación Cuauhtémoc esto es muy interesante porque fíjense que la Cuauhtémoc recibía o recibe 5 mil peticiones diarias para ejercicios publicitarios en espacios públicos Ricardo Monreal redujo al 20% las autorizaciones en estos primeros meses de trabajo a raíz de esto que sucedió con la compañía Kia pues pum, se acabó ese 20% que todavía estaba ahí que iba descendiendo lentamente que el objetivo era desaparecer la práctica de manera paulatina pues definitivamente fue eliminada y esto habla de que hay un gobierno que escucha esto es muy importante muy importante porque en México estamos acostumbrados a gobiernos déspotas y totalitarios gobiernos que si tú vas y les dices algo no te hacen caso o sencillamente te reprimen lo que aquí tuvimos fue claramente un ejercicio distinto de gobierno que tiene que ver con la gente a la cual representa y a la ideología en la cual pues está trabajándose en el cotidiano día a día en todos los lugares entonces pues así fue nosotros además pudimos entender que había una polémica también vecinal contra este tipo de cuestiones publicitarias afortunadamente también logramos entender en el colectivo El Hijo del Rayo que había quienes estaban queriendo pues golpear de manera destructiva, no constructiva el proceso de diálogo con el gobierno bueno, ¿qué ha pasado ahora? pues estamos muy contentos porque las plazas vuelven a estar limpias porque tenemos una prohibición directa de toda la publicidad de todos los espacios públicos esto es verdaderamente es acabar con años y años y años de una verdadera vergüenza neoliberal en donde se utilizaban los pasos públicos como si fueran un elemento de comercialización entonces la delegación Cuauhtémoc hizo muy bien la chamba la delegación Cuauhtémoc por Twitter empezó a decir ya lo prohibimos, ya lo prohibimos nunca faltan, nosotros estábamos bien contentos mira, está funcionando todo esto y de pronto nos decían no es suficiente ahora hay que ir a destruir eso, hay que desmantelar decíamos, espérate, espérate, espérate ya hemos limpiado los parques cuando otras compañías han hecho lo suyo de hecho el gran número de personas que se sumó a la limpieza de todos los parques porque Telcel había infestado los árboles con letreros fueron de morena hubo algunos que pues funcionarios públicos delegacionales también llegaron, también pasó el Acuhtémoc, llegaron a limpiar también pero ahora que se ha logrado algo tan importante y tan relevante pues imagínense ustedes, ya se logró esta cosa que es fundamental y de pronto hay gente que sigue chillando no, y ahora esto, y ahora la otra porque el espacio ya estaba dado el permiso, ya se eliminó estamos recontentos en el hijo del rayo parece que las cosas nos están saliendo bien y es gracias a que tú nos ves, gracias a que tú estás escuchando gracias a que tú presionas ese es el resultado pero bueno, pues no queda más que decir que hay un gobierno que escucha que nosotros que siempre estamos apoyando al movimiento de regeneración nacional nos queda claro que tenemos congruencia que tenemos consistencia y que esta es nuestra fuerza para avanzar y lograr la transformación del país esto es un hecho, es una acción realizada y bueno, pues a seguirle muchas gracias por escucharnos muchas gracias por su congruencia al gobierno de la delegación Cuauhtémoc al jurídico y al jefe delegacional por haber hecho rápidamente pues caso a todo lo que estábamos comentando a lo que los vecinos decían y aquí está sabemos que lentamente va a ser sabemos que cambiar a este país no puede ser de la noche a la mañana y sabemos que hay otros que se dedican a atacar toda acción de gobierno que viene de la izquierda de la izquierda verdadera de la izquierda genuina de esta en donde estamos trabajando y militando desde tantos años en donde tenemos elegidos a ciertos líderes y sobre liderazgo yo quiero comentarles que una cosa es que haya jefes delegacionales en la Ciudad de México y otra que cuando tú escuchas a la población cuando tú presionas para que lo que tú crees ya lo veamos en la calle pues significa que has dejado de ser un jefe delegacional y te conviertes realmente en un líder de la comunidad entonces a este gran liderazgo que hemos encontrado nuestro jefe delegacional Ricardo Monreal pues le aplaudimos mucho desde este pequeño espacio del Hijo del Rayo y les decimos ya vieron como Morena si está atenta a las cosas que decimos ya vieron como en Morena la gente si cuenta ya vieron como en Morena no hay este tipo de imposiciones públicas sino que realmente hay una vocación por la democracia y por luchar contra todas las modalidades neoliberales que están acabando con el país y que lo hemos visto recientemente con lo que pasó en Pajaritos en Coatzacoalcos en donde es la reforma energética la que lleva que una empresa externa ajena a Pemex haga pues esta matazón con un accidente que de pronto se da ahí y que habla de que hay gente muy idiota muy estúpida que viene con la inversión privada a quedarse con el petróleo mexicano muchas gracias a todos aquí estamos en el Hijo del Rayo y pues esto que creen no se acaba hasta que se acaba y la fiesta va a comenzar porque Morena va a ganar